¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? ¿Listo? Este es el cumpleaños de Edgar Él es Edgar Las horas Allá güey, allá va la fila güey Allá es la fila Allá es la fila El que parte y reparte se queda con la mejor parte Eso dice Carlos ¿Ya pasamos? Estas serviendas las encontramos en la cajuela Queremos voltitas De cajuela Y Marcia Ay gracias Mi pastel Toda la fila que quieren tragar pastel Y a mi El propio ni siquiera el propio El culo del propio Dios de mi vida El libro Soy conmigo John ¿Está bien hecho? No 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 Joan Juan ¿Que le quieres decir al festejado? Nada Nada Do Carlos ¿Que le quieres decir al festejado? Esa felicidad es Me toco el kiwi Yo creo kiwi El intelectual ¡Señorito intelectual! Te지를ír el área panzal que va a explotar que va a explotar que es una idiota felicidades señorita flaca de nada, muchas gracias mordida yo cumpleaños la verdad, el cumpleaños la verdad es mordida a flaca ¿cuánto menos te extrañas tú? cumplo 14 años el 2 de noviembre cumplo 18 años el 2 de noviembre todos están invitados a Titanium todos a Titanium no, es flaca eso es una gorra de pastel ni te voy a saber que es flaca ya está bien es que no fuera ¡apoya! 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 Oscar ¡apoya! 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 estamos por duda por su vida el coche de la ley que el 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 en el año en el año y en el año en el estado todo lo que ha dicho yo que yo creo que no hay todo lo que yo no voy a pagar para los mayas el mundo la enviada pero el 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 el